¿Saben cómo me encanta a mí usar el perfume y este en el cabello? Para mí es perfecto, combina perfectamente Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Big Mari y tenemos un nuevo vídeo de perfumes y body mist Para este vídeo me hicieron una pregunta por TikTok que les buscara body mist que se parecieran a los perfumes de Ariana Grande Entonces, bueno, me di la tarea de sentarme a revisar Ya había algunos que ya los tenía, pero hubo otros que de verdad que no tenía idea Entonces me puse como a revisar por internet, viendo muchos reviews, mucha cuestión para darle opciones de body mist que se parezcan a perfumes de Ariana Grande Pueden hacer combinaciones, alternativas, layering, etc. Por acá yo tengo varios, porque tengo varios perfumitos de esos y les voy a ir mostrando los que yo tengo acá a la mano y que he probado y todo Pero al final les dejo opciones de otros que la verdad no los probé pero igual les puede servir Primero que nada, recuerden que los perfumes de Ariana Grande creo que todos, o por lo menos la mayoría, no todos pero la mayoría tienen body mist Entonces, o sea, face ideal si utilizas el mismo body mist lo utilices y que son mucho más económicos El body mist te cuesta, aquí cuesta 9.990 son como unos 11 dólares versus un perfume que te cuesta, dependiendo del tamaño de 30 dólares en adelante, 30.000 pesos en adelante Entonces, yo les recomiendo para estos perfumes que tienen body mist utilicen los mismos body mist Lo único malo es que como les comentaba en otros videos los body mist estos no duran tanto tienen que estárselos como reaplicando Por lo menos, vamos a empezar con este el Thank You Next, que es como mi favorito uno de mis favoritos Él tiene su body mist Sin embargo, yo lo combino con este de Pastel Sky de Bat & Body Entonces, estos son aromas que tienen coco, vainilla, frutos rojos Este por lo menos tiene macarón, tienen almizcle Entonces, sus notas son bastante parecidas así que puedes muy bien, fácilmente combinar por lo menos estos dos Y este Pastel Sky, si no me equivoco, está todavía disponible en Latam Hay que ver si este año lo vuelven a sacar Este es el segundo año O sea, lo sacaron en el 2021 2020, perdón, lo sacaron en el 2022 en el 2023 Hay que ver si ahora en el 2024 lo sacan Pero por lo menos, esta es una alternativa perfectamente Yo muchas veces lo uso combinado o a veces simplemente lo uso con su mismo body mist Pasando a otro que tengo por acá Tengo este el Mod Vanilla que también es con vainilla y almizcle y para ese lo combino con este Cheirosa 40 sabemos que este, bueno, este Cheirosa 40 no es económico no es un body mist económico pero es lo más cercano a este perfume podrías quizás comprar una bruma así chica o comprar el body mist grande y el perfume pequeño Entonces ahí tú ves según lo que se te acomode más económicamente pero este es el body mist o esta es la bruma que más se asemeja a este perfume al menos de los que vi y de los que he probado y realmente, o sea, los he usado juntos y combinan perfecto Este es un poquito como más frutal como un poquito más fresco que el perfume pero igual, o sea, se sienten perfectamente juntos El perfume tiene como una nota voy a revisar aquí entre las notas porque sí tiene como una nota diferente puede ser que sea como este Praline que dice que tiene pero sí tiene como una nota un poco más fuerte y este es más fresquito más suavecito como más suavecito un poquito más femenino pero como les digo lo pueden combinar ¿Saben cómo me encanta a mí? usar el perfume y este en el cabello para mí es perfecto combina perfectamente Ok, por acá también tengo otro que esto sí es igualito o sea, se lo he dicho en otros videos estos sí son idénticos que son el Gotizah Woman con el Emerald Miss esto sí es tal cual o sea, si no quieren si no pueden comprar un perfume este perfume cómprense este Body Miss porque huele igualito la salida es idéntica en el secado es donde varía un poco más y este, el de Ariana es como más dulcecito pero en la salida son igualitos y ambos tienen esta nota de pera dulcecita, frutada, frugosa que es lo que predomina que para mí es lo que predomina en estos dos, este aroma entonces estos son o sea, un sí o sí les queda idéntico para el Cloud que no lo tengo acá este en físico ese perfume el más famoso el más famoso y que se ve mucho por las redes sociales es el de, les voy a dejar las fotos igual es el de Victoria's Secret el Midnight Bloom ese es idéntico yo lo he probado y también se me parece mucho al Indy Star de Bat & Body eso también los puede combinar de esa forma son bastante, bastante parecidos y como tienen con el mismo estilo el Cheirosa 68 que lo tengo por acá el famoso Cheirosa 68 que pasa lo mismo que con el Mood no es una bruma no es un bohemis que sea económico pero igual les puede servir ahí ustedes adaptan cómo les sirve más pero este también es muy parecido a este de Cloud ya sea el Intensive o el normal porque sabemos que son también entre ellos también se parecen bastante solo que uno dura como que más que el otro pero también esta le puede servir el otro que conseguí lo tengo por acá es el Rems de este lástima que el Body Mist no lo tengo porque yo lo entregué el que es un Body Mist de Bat & Body que es económico a comparación de estos perfumes este se le asemeja mucho dicen que se asemeja mucho al Paris Saint Flourish ya de Bat & Body les dejo una foto acá y ese puede que todavía lo puedan conseguir ahora porque ese sale para Navidad entonces debe haber todavía stock en las tiendas el Dios dicen que se parecen bastante yo no los he probado juntos porque como les digo no tengo ese Body Mist yo no me quedé con ese Body Mist tengo solamente este perfumito pero ese también puede ser una opción ojo que no quiere decir que los aromas sean idénticos la idea es conseguir Body Mist que se les parezcan ya sea para combinarlo o para tener algo más económico parecido ambos tienen notas de lavanda este tiene caramelo y el otro tiene malvavisco notas quizás o sea estas notas como gourmand yo lo voy a buscar en las tiendas y les comento a ver si a través de un short o les dejo una publicación y les digo si de verdad son iguales lástima de verdad que no tenga el Body Mist acá pero dicen que se parece muchísimo a este perfume otro que tengo por acá es uno que a mí me encanta que es el Moonlight ya este yo lo uso es divino este aroma este yo lo uso con su Body Mist este mismo con el mismo Body Mist de Ariana Grande para mí es suficiente pero estaba revisando dice que se parece al Flower Sorbet de Victoria's Secret y al que yo fui a la tienda y lo busqué para precisamente ver si era igual y poderlo comprar y la verdad es que no se me pareció en nada yo me di la tarea porque una chica me dijo por favor averiguo si se parecen de verdad y fui a la tienda a probarlos ese día me apliqué el perfume me fui a la tienda probé y no se parecía no se me pareció en nada la verdad incluso este Flower Sorbet es como que bastante dulcecito este como caramelito o algo así no sé lo sentí muy dulce y muy suavecito un aroma muy muy suave muy fresco a diferencia de este Moonlight que es un aroma un poquito más intenso entonces no se me parece nada a este a este perfume por eso ni siquiera lo compré porque si no lo hubiese comprado para tenerlo y hacerle combinación y el otro que también dicen que se parece porque tienen esta nota de ciruela es el Ice Sugar Brun que es de Bath & Body y para mi parecer tampoco se me parece porque este Ice yo lo siento muy gourmand demasiado gourmand tiene esta nota como de galleta de vainilla así y a pesar de que ambos tienen esta nota de mal babisco no igual yo siento que aquel es muchísimo más gourmand se va mucho a lo gourmand a diferencia de este que se le queda más este aroma de como de la peonía con la ciruela se queda más en ese estilo de perfume que llevarlo a un gourmand como es el otro entonces yo por eso me quedé con usarlo simplemente con el body mist si con el su mismo body mist si consigo otro que así se me parezca ok bien perfecto pero por ahora lo tengo así otro que también estuve viendo fue el Sweet Like Candy este que tenemos por acá yo lo tengo en body mist no lo tengo en perfume lo tengo como periente para comprar y estuve revisando y dicen que se parece que justamente lo tenía al Open Sky de Bath & Body y o sea la diferencia es este es como mucho más dulce más caramelito y este es más floral este si no me equivoco tiene la nota floral de violeta y esa nota se le siente bastante y te queda bastante la piel el aroma dura muchísimo pero cuando yo lo estuve probando este para ver si de verdad se parecían los usé como combinado y combinados queda perfecto porque este aroma es muy suavecito se me va muy rápido y este aroma así me dura más entonces cuando lo combino hacen como un complemento este le da el toque dulce que le hace falta al Open Sky y el Open Sky le da a este la duración que le hace falta a Sweet Like Candy combinados son me encantó el olor combinado pero la verdad es que los aromas así como para decir uno sustituye al otro no yo creo que es más como un complemento más que un sustituto entonces combinados perfecto lo único malo es que este Open Sky salió hace mucho tiempo en Bat & Body y ahora sé que no está disponible pero si alguna chica lo tiene de casualidad pruébenlo con el Sweet Like Candy y me comentan qué tal les parece si les gusta esa combinación a mí me encantó lo voy a estar usando así este miren este aroma es bastante rico yo lo usaba bastante en su momento pero yo dije ya voy a paré de usarlo porque no quería que se me acabara entonces no lo tengo en grande solamente así en chico entonces como que paré de usarlo pero ahora que lo puedo combinar con este yo creo que le puedo dar otra vez lo voy a estar probando lo voy a estar usando así algunos días especiales a ver qué tal el Mod Plush que lo tengo por acá y el Ari que es uno de los más famosos de Ariana Grande lamentándolo mucho a estos dos no le he conseguido Body Mist yo voy a seguir buscando voy a seguir revisando voy a seguir probando a ver si les consigo Body Mist que pueda combinar con este Mod y con el de Ari este yo les hice un video sobre este perfume en específico lo pueden buscar se los dejo etiquetado pero es como más jugoso tiene maracuyá frambuesa etcétera pero no le consigo Body Mist y cuando lo uso lo uso solo o lo uso acompañado con este Mod pero no lo uso no lo tengo otro Body Mist y con el Ari el Ari yo no lo tengo ni siquiera pero estuve revisando y no le conseguí Body Mist ella tiene su propio Body Mist pasa lo mismo que pasa con estos este Ari tiene su propio Body Mist podrían usarlo con su mismo Body Mist para que sea algo más económico pero no le he conseguido otro diferente de otra marca así como Victoria's Secret Fat & Body o Cheirosa o Sol de Janeiro no le he conseguido lo voy a seguir buscando me voy a seguir dando eso va a quedar como tarea para mí buscarle opciones para esos perfumes para el caso del Cloud Pink este dicen que se parece mucho al Ginga el Giorgius yo lo tengo el Ginga rosadito que es muy rico pero este Cloud Pink yo no lo he probado porque no ha llegado acá a Chile entonces les dejo aquí la foto igual si alguna lo ha probado pues me comentan a ver si de verdad se parecen pero dicen que esos pueden ser una buena combinación entonces bueno yo creo que ya eso sería por ahora espero haberlas ayudado y espero que de aquí saquen algo bueno para ustedes creo que esto les haya servido que les sea útil si prueban alguna de estas combinaciones avísenme o si ustedes saben de algunos Body Mist que se parezcan a estos perfumes avísenme para poder comentarlo o hacer los vídeos y que otras chicas sepan por TikTok me preguntan a mí bastante por esto y bueno darle like a este vídeo si te gustó coméntame suscríbete si aún no lo has hecho ahora tengo ahora tengo un botoncito de un súper gracias que esto me sirve para eso es como un apoyo de parte de ustedes para yo seguir teniendo todos estos productos y hacerles reseñas y en la cajita de la descripción te voy a dejar vídeos que se parecen que te pueden interesar te dejo mis redes sociales te dejo el link de productos de cuidado corporal que yo utilizo y te pueden servir y adicional te dejo por acá un par de videítos que también te pueden gustar que son sobre temas de Ariana Grande te voy a dejar este te voy a dejar esta reseña de este perfume y te dejo algún otro de Ariana Grande también espero que te haya gustado gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otro vídeo chao